Si no te has comprado una BMW S1000RR porque tu salario no te lo permite, la marca china Moto te tiene la solución, ya que sacaron la moto S450RR, inspirada en la BMW. No solo en su aspecto físico, sino que han fusilado hasta el logotipo de BMW, por tan solo $2100. Mira este y más copias chinas en el nuevo video en YouTube de Garaje Virtual. La verdad es que $2100 tampoco los puedo pagar.